El servicio de medicina tropical del hospital clínico es centro de referencia en enfermedades tropicales importadas. Llevamos más de 30 años trabajando para mejorar la salud del viajero internacional y recientemente hemos observado un incremento muy importante en los viajes internacionales debido a muchos factores, principalmente un incremento del 4% anual aproximado del turismo, también una internalización importante de los viajes internacionales y sobre todo un fenómeno importante de globalización que hace que enfermedades que antes considerábamos limitadas a zonas geográficas del mundo muy particulares, ahora las consideremos como enfermedades globales. En Gelsio vamos a pasar tres días y nos vamos a juntar pacientes, sanitarios y emprendedores y vamos a poder discutir y probablemente soñar sobre cómo son los viajes del futuro y cómo son las medicina que vamos a trabajar en el futuro a distancia en pacientes que estén en viajes remotos. Os invito a venir a Gelsio y nos encontramos allí para compartir esta discusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!